Bueno mi amor, esto es para ti, mi corazón es tuyo, ya te lo sabes. No veo la hora de colgar, saco en tu ropero. No veo la hora de cantarte hasta dormir, no veo la hora de anunciar todos tus sueños y me desvejo pensando en ti. No veo la hora de contarte algún secreto, no veo la hora de explicarte quién soy yo. Y recuperar los momentos que perdimos en el camino, solo estoy yo. Tengo tanto para dar un beso en libertad. Un abrazo por la noche, un cuento que te haga soñar. Si la vida nos juntó a los dos para crecer, amor contigo yo quiero aprender. ¡Suscríbete! No veo la hora de volver siempre No veo la hora de correr bajo la lluvia No veo la hora de pintarlo desnude Sentarme a leerte un verso que nos una Y que descubra otra razón para creer Tengo tanto para darte un beso en libertad Un abrazo por la noche, un cuento que te haga soñar Si la vida nos juntó a los dos para crecer Amor contigo yo quiero aprender Por ti puedo ser una planeta mujer Una vida en tus ojos de miel Por ti puedo ser amor y fe No veo la hora de volver 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 No veo la hora de volver